En Plaza de Armas de la ciudad de Osorno se realizó la ceremonia en conmemoración a los 243 años del natalicio de Bernardo Higgin Riquelme, fecha que se recuerda cada 20 de agosto frente al busto del padre de la patria. Durante la ceremonia se realizó el izamiento del pabellón nacional a cargo de los estudiantes Catalina Maldonado y Matías Díaz, del Instituto Comercial, al son del himno nacional interpretado por la banda municipal de Osorno. Posteriormente el profesor de Historia y profesional del Departamento de Extensión Cultural de la Municipalidad de Osorno, Francisco Toledo, leyó una breve reseña sobre la vida de O'Higgins para posteriormente depositar ofrendas florales al pie del busto en Plaza de Armas de Osorno, que recuerda la figura del Libertador de Chile por parte del alcalde Meterio Carrillo y el concejal Jorge Castilla, en representación de la comunidad osornina y del delegado presidencial provincial de Osorno, Mario Bello, y su jefa de gabinete, Andrea Guala, en representación del gobierno. En la oportunidad el alcalde Meterio Carrillo destacó la importancia de esta actividad, recordando el natalicio de Bernardo O'Higgins y de paso dar una señal de que poco a poco la ciudad va retomando a su normalidad, siempre respetando las medidas sanitarias correspondientes. Bueno, consideramos que era necesario y oportuno rendir este homenaje a nuestro Libertador Bernardo O'Higgins y también para dar una señal a nuestra población que de a poco vamos recuperando nuestra normalidad, obviamente sin descuidar las recomendaciones que nos hace la autoridad sanitaria de mantener los aforos, la mascarilla, el alcohol gel, etc. Pero tenemos que dar también esa impronta a nuestros ciudadanos y ciudadanos de que tenemos que iniciar nuestras vidas y salir de este letargo que nos ha provocado la pandemia. Carrillo quiso destacar otro hito vivido durante la ceremonia en la que la ofrenda floral colocada en el busto de Bernardo O'Higgins fue depositada junto al concejal Jorge Castilla como una señal de unidad y trabajo en conjunto con el Consejo Municipal. Esta ofrenda floral fue colocada por el concejal más votado. Esto significa que yo lo que quiero es dignificar también la labor del concejal y la concejala porque obviamente son autoridades elegidas por la ciudadanía y merecen todo nuestro compromiso y aprecio en el trabajo que estamos desarrollando como cuerpo colegiado. El alcalde es uno y los concejales también tienen su espacio. Así que creo que hemos logrado configurar un buen equipo de trabajo y eso permite también seguir avanzando en las grandes propuestas, en los grandes proyectos y que la comunidad sienta que el municipio es un municipio que trabaja coordinadamente, unidamente porque en la medida que a nosotros nos va bien como casa edilicia, como municipio, a la comunidad le va bien. Por su parte el delegado presidencial provincial de Osorno, Mario Bello, destacó esta ceremonia que dijo es muy significativa por lo importante de la fecha y porque además permite poco a poco retomar actividades importantes con las medidas sanitarias correspondientes. En la actividad también estuvieron presentes los concejales de la comuna de Osorno, además de la comunidad que a esa hora transitaba por Plaza de Armas, en esta nueva conmemoración del natalicio de Bernardo Higgins Riquelme.